jenny se tumbó en el montón de ropa sucia que se suponía era su cama mirando el humo azul que se arremolinaba en el techo aquí en el dormitorio no era demasiado sofocante pero si salía al pasillo era tan espeso como la niebla el humo no le quitaba el sueño se había acostumbrado al humo de esta casa había aceptado que iba a teñir de amarillo todo lo que fuera blanco y hacer que su ropa su pelo e incluso su piel apestaran como un cenicero desde el pasillo podía oír el parloteo de las voces y el sonido proveniente de uno de los discos de stefani no había un solo momento en el que los chicos del barrio no estuvieran merodeando por la casa fumando y compartiendo sus insidiosos pequeños secretos no había suficiente dinero para comer pero siempre tenían cigarrillos las visitas los niños de la casa y mamá jenny se esforzó por escuchar la voz de la anciana entre el bullicio era chillona y nasal se escuchaba sobre las voces de los niños con facilidad pero jenny no podía oírla la casa no tenía puertas la privacidad era una invitación al pecado la anciana acechaba cada vez que se molestaba en moverse asomándose a cada rincón oscuro para asegurarse de que ninguna de las niñas se desviara de la pureza si hubiera estado hablando jenny estaba segura de que la escucharía pero si la anciana no estaba escupiendo veneno por allí entonces significaba que podría estar de pie sobre jenny justo en ese momento ahora que lo pensaba bien las palizas no parecían haber sido tan duras la violencia y la crueldad habían sido las peores que jenny había experimentado en su vida las marcas que le habían dejado en la parte posterior de las piernas le quemaban y escocían cada vez que se movía pero en comparación con la maldad que ahora sabía que acechaba bajo la superficie de cada persona que conocía jenny comprendió que unos cuantos golpes con un palo estaban lejos de ser lo peor que le podía pasar a una persona cerró los ojos e intentó parecer dormida quizá la anciana pasaría de largo si entraba y jenny estaba durmiendo el gemido nasal erizó los pelos de la nuca cuando jenny por fin lo percibió un silbido agudo que estaba bastante segura de que sólo los perros deberían haber sido capaces de escuchar eran los ronquidos de la anciana debió haberse quedado dormida en su silla los ojos de jenny se abrieron de golpe y soltó un suspiro de alivio el peligro no había pasado del todo cualquiera de los monstruos de la otra habitación aún podría torturarla en un abrir y cerrar de ojos pero había límites respecto a lo que estaban dispuestos a hacer sin permiso la anciana podía parecer sólo un esqueleto embutido en un traje de piel pero tan sólo con una mirada o una palabra podía poner de rodillas a cualquiera de los niños nada sucedía sin su permiso ya fuera explícito o implícito jenny se quedó allí tumbada durante un rato sintiendo cómo el miedo empezaba a abandonar su cuerpo nunca había conocido realmente el miedo antes de llegar a esta casa no ese temor profundo que la seguía a todas partes conocer los detalles de lo que podría y probablemente iba a sucederle era peor que cualquier cosa que su imaginación hubiera podido concebir antes de cada noche no habría sido capaz de imaginar a qué olía la carne humana quemada y hace un año no habría sido capaz de imaginar estar tan hambrienta como para sentir que aquel olor era apetitoso el miedo se había hundido tan profundamente en su corazón que la había cambiado de una manera tan insidiosa que ni siquiera se había dado cuenta comenzó de forma bastante inocente una de las chicas había hecho un comentario grosero y jenny se había reído aunque no fuera divertido porque era más seguro encajar que destacar llevar la contraria a cualquiera de ellos conllevaba peligros pero mientras los chicos podían empujarla o quitarle las muletas de una patada las chicas iban directo con el cuento a la anciana jenny apenas comió a duras penas no podía darse el lujo de saltearse más comidas la verdadera prueba de lo bajo que había caído fue cuando vino la trabajadora social repitió cada vil mentira que la anciana le había susurrado al oído y y y y y y